Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mis amores, aquí está Arienda Menas Rubio, sin pelos en la lengua, aunque mucho pelo en la cabeza, aquí estoy con ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque hace rato que no hago directa, ¿no? Y muchos me preguntan qué es lo que está pasando, ¿no? Muchos me dicen que si es que me he quitado de la lucha, que si estoy cansada, no. Ni me he quitado de la lucha, de la lucha, disculpen, ni estoy cansada, ni nada por el estilo. Es el simple hecho de que estoy mirando, buenas hermano Alexander mío, es el hecho de que estoy mirando, de que estoy observando, desgraciadamente, como cada día más la seguridad del Estado, el régimen castrista está cada día más penetrando en todos los lugares. Estoy viendo como hemos dejado atrás no solamente la lucha a hermanos, a hermanas valientes guerreros, guerreras no me estoy refiriendo solamente a los del 11-J porque del 11-O-J antes ya teníamos hermanos y me disculpan más valeroso porque los de mientras del 11-J salieron un día los hermanos que nosotros tenemos desde antes del 11-J hacía muchos años que estaban saliendo a la calle hacía muchos años que estaban levantando la voz por muchos ya no se habla de José Daniel Ferrer ¿se acuerdan la vez que dije que se iban a convertir en esos libros viejos que están en el librero que se empiezan a llenar de polvo y nadie los ve pocas personas lo cogen y le quitan el polvo pero vuelven de nuevo a su lugar José Daniel Ferrer que revolucionó José Daniel Ferrer y le echamos la culpa no, la gente de él no, somos todos somos todos no es que si la gente del Unpaco lo dejó no, es que somos todos porque a todos nos admiraba José Daniel Ferrer todos decíamos había quien discrepaba con muchas cosas de él pero al final decía ese tipo que malo escala en desgracia Aymara Nieto una mujer que han hecho todo lo que le ha dado la gana la seguridad del estado y ni se menciona Yuri su esposa postea su esposa habla su esposa grita y no importa ¿verdad? Lisandra Góngora Carlos Luis Roble Michael Luis Manuel tenemos muchos presos en manos de nosotros es que en un momento decíamos él es si él es fuerte él es un coracudo él no sé qué cosa él no sé qué más porque es el momento todo se basa en el momento ¿verdad? yo tengo fe y esperanza de que algún día mis hermanos van a salir y desde la grada yo voy a estar mirando desde la grada yo voy a estar observando como le tiran flores es triste uno se entregó la causa por decisión de uno mismo uno dijo quiero ser libre por uno mismo fue decisión de uno mismo pero eso alentó a muchos esa decisión que uno tomó alentó a muchos no solamente a los de Cuba a los del mundo entero entienden yo no sé qué trabajo cuesta yo me pregunto y quiero no sé a lo mejor soy yo ¿qué sabemos de José Daniel Ferrer? ¿qué sabemos de la esposa de José Daniel Ferrer? ¿de los hijos de José Daniel Ferrer? ¿qué sabemos de los hijos de Aymara de las hijas de Aymara? ¿qué sabemos de los hijos de Lisandra? ¿de la familia de Luis Roble? ¿qué sabemos de la familia del hermano de Galobo? ¿qué sabemos? ¿qué sabemos de esos hermanos que están día a día ahí en Cuba? porque es muy fácil es muy fácil decirle al pueblo tírate para acá es muy fácil que el opositor le estén dando palo y que tres horas se esté posteando y posteando y posteando y posteando y posteando y posteando y ya las cinco horas sale que si fulanito les pegó los tarros menganitos o cogieron a no sé quién o no sé quién se mandó una pastilla y se desvirtúan y salen corriendo pero para decirle haz tienen el primer lugar hay un hermano del Cienfuegos yo estaba viendo el video que estaba ayer en un grave peligro y los comentarios si fueron buenos la gente pidiendo ayuda pero muchas personas cuestionando qué estás haciendo qué hiciste para que simplianamente lo único que hizo fue estar en contra de la dictadura y todo el mundo sabe cómo nos remete a la dictadura simplianamente él quiso decir y alzar su voz y él es un enemigo férreo de la dictadura porque lo vamos a cuestionar de qué cosa por qué fue que tú provocaste que te hicieran eso si solamente sabemos que por alzar la voz en Cuba ya es una provocación es triste entonces después después que tú luchaste dentro de Cuba después que tú te fajaste frontal contra la dictadura después que has pasado miles de situaciones que tú decidiste ponerte del lado de la razón ponerte del lado de la verdad que no sé que en un momento determinado fuiste gloria que en un momento determinado eras el eje y ahora eres nada y ahora eres nada José Daniel Ferrer era es el hombre aquel que todo el mundo le gustaba escuchar o la gran mayoría déjenme aclarar y sin embargo ya no ponen ni sus palabras en las redes Lisandra Góngora era esa guerrera o es esa guerrera mejor dicho que a las nueve de la noche todo el mundo esperaba a ella con sus calderitos y sus niñitos y todo el mundo esperaba a las nueve de la noche para ver a Lisandra Góngora y todo el mundo dale sí dale sí dale tú sí dale dale tú sí tú sí tú sí tú sí tú sí tú sí una persona que me cuestionó a mí que ya porque yo estoy en el aire acondicionado y porque estoy en la Coca-Cola ya yo me he olvidado de mis hermanos yo no me he olvidado de mis hermanos yo no me he olvidado de mi causa para nada desgraciadamente fue un hombre ¿me entienden? yo no me he olvidado de mis hermanos pero hay una realidad yo tengo que tener los pies sobre la tierra yo tengo que trabajar yo tengo que buscar un sustento económico porque cuando yo la haga así necesito quedarme a dormir aquí me va a decir que no yo necesito centralizar mis ideas en las cosas que se van a hacer ¿entienden? porque tampoco en la vida se puede actuar a lo loco ¿entienden? Leticia Ramos nunca la he olvidado está en mi corazón y quisiera hacer más quisiera hacer bueno es que no he hecho nada porque no he podido Julio Góngora nuestro hermano Leticia Ramos esa mujer valiente que alzaba la voz no en Cuba en escenarios calientísimo en escenarios súper megas caliente porque ir a denunciar a la dictadura castrista en el exterior y después ir a para tu país donde está la dictadura hay que tener pelota y Leticia Ramos la silla yo no sé yo no sé si la están ayudando no yo no sé esa parte no sé yo estoy poniendo ejemplos para que no haya malos entendidos que no haya